Muy buenos días, yo soy Diego Aquino, el es Sergio Aquino y a continuación vamos a presentarles nuestro caso de éxito de una aplicación móvil que desarrollamos para el grupo editorial Atlas. El grupo editorial Atlas es una empresa paraguaya que se dedica a la edición, representación y comercialización de materiales de lectura y estos productos que comercializa los vende tanto en la capital como en el interior del país llegando incluso a los puntos más lejanos del país. La venta se da principalmente por la venta de tipo crédito, por el ordenamiento de crédito a todos los interesados en la compra de los productos. Los antecedentes del desarrollo de esta aplicación móvil se remontan al año 2011 cuando se estaban trazando los delineamientos estratégicos de la empresa. Y los conceptos generales que nos habían lanzado era el mantener el orden en origen. Era un concepto bastante general para nosotros y nos habían dicho que teníamos que hacer una solución que mantenga el orden en origen implementando tecnología. Bueno y la verdad que fue demasiado general en ese momento pero estos conceptos son los que nos trajeron y nos llevaron a desarrollar la solución en la cual están involucrados distintos procesos de la empresa en las cuales interactúan tanto la fuerza de ventas como la parte administrativa y los distintos actores en la empresa. Empecemos entonces con la visión que teníamos del sistema en ese momento de los procedimientos que se realizaban. Nosotros tenemos vendedores a quienes le entregamos un vehículo, se le entrega el vehículo, el combustible, los viáticos, se le entrega una hoja de ruta para que él siga, se le especializa, se le entregan productos para que él pueda ir a vender, se le capacita sobre esos productos en distintas unidades de negocio en las cuales ellos van a ir trabajando. Además se le hace entrega de todos los documentos que son documentos legales que él tiene que ir acompañando con cada transacción que vaya cerrando. Son solicitudes de crédito, son facturas de crédito, son recibos de crédito, son pagarés, todo esto tiene que hacerlo en un formato físico rellenando papel. Toda esta información se registra en la base de datos central de la empresa. Entonces, ahondemos un poco más en el proceso en sí de la transacción cuando el vendedor cierra la venta y al cerrar la venta él tiene que completar una solicitud de crédito en la cual tiene que rellenar manualmente todos los datos del cliente, direcciones del cliente, teléfono del cliente, detalles de la venta, condiciones de pago, importe de cuota, todo esto de forma física. Además tiene que conocer los códigos de los productos de cada uno de los materiales que él tiene que conocer que va a ser entregado. Estos y posicionamos en la situación en la cual la venta se está realizando a 400 kilómetros de Asunción. El vendedor está realizando un día lunes. El vendedor va a volver el sábado, va a rendir estas ventas. Estas ventas se realizan del siguiente modo. Se le entrega los productos al cliente, se le hace firmar el pagaré, se le hace firmar la solicitud de crédito y posteriormente se hace el análisis a ver si él puede o no ser un sujeto de crédito. Sin embargo, él ya tiene esos materiales. Son cinco días en los cuales él tiene que presentar esas solicitudes de crédito. Esos solicitudes de crédito para que ingresen al sistema y se carguen, pasan como dos días para que esto se realice e ingrese por mesa de entrada al sistema y esté disponible en las empresas de cobranza para que los clientes puedan pasar a pagar. Son siete días ya lo que tenemos a partir de ese punto, en los cuales recién se está ingresando. Y la gestión del crédito se realiza en promedio de tres días. Entonces tenemos un promedio de diez días para evaluar si ese sujeto de crédito en el cual está a 400 kilómetros de función se quedó ya con nuestros productos, es sujeto o no para tener el crédito. Entonces tenemos diez días. Y el inconveniente de que nuevamente nuestro vendedor va a pasar dentro de dos meses por esa zona, porque su hoja de ruta ya no corresponde. Entonces el inconveniente se vuelve mucho más complicado y tenemos bastantes complicaciones con la solicitud de crédito. Encontramos solicitudes de crédito incompletas, ilesibles, datos incorrectos. A veces cargan cosas que ni siquiera existen, detalles de productos incorrectos, no se corresponden los productos que figuran en el detalle con el que está en la solicitud. Precios, promociones y canjes incorrectos, importe y cantidad de cuotas incorrectas, fotocopias de documentos de identidad borrosos. Las fotocopias de documentos de identidad son importantes para nosotros, porque basado en eso se hace el análisis. Si la firma corresponde con el pagaré, con respecto a la fotocopia del documento. Y también si en algún momento se tuviera que demandar a un cliente, si fuera el caso, tenemos que apoyarnos en la fotocopia del documento de identidad. Y los clientes que nos ajustan a las políticas de crédito. ¿Por qué? Porque el papel habilita a que se pueda cargar lo que el vendedor quiera cargar, porque él está preocupado en llegar en su objetivo, más que en producir ventas potables para la empresa. Él en su objetivo está focalizado. Y tenemos un bajo control de stock también con este tipo de procedimientos, porque los vendedores se encuentran también hacia el interior y se prestan materiales entre ellos. Lo cual está totalmente prohibido, pero como no hay ninguna restricción válida en todo este procedimiento, entonces ellos se prestan y genera un caos total en nuestro control de stock. Los tiempos son demasiado prolongados para el inicio de la gestión de crédito, y mientras nosotros estamos haciendo la gestión, probablemente el material que le dejamos a los clientes ya están averiados y ya no podemos recuperar estos materiales. Entonces es aquí donde nos da más claridad el concepto de mantener el orden en origen. Significa que estos 10 días que pasaron, tenemos que trasladarlo frente al cliente y hacer la carga de las ventas frente al cliente y procesar ya el crédito frente al cliente. Hacerlo todo esto en tiempo real. Bueno, entonces la decisión del sistema futuro era mejorar los tiempos de procesamiento de las ventas, tener una respuesta más efectiva de parte de los vendedores en cuanto al análisis de riesgo que realicen, y cómo también tener un seguimiento real de las fuerzas de ventas, saber cuántas entrevistas ya realizaron, cuántas ventas realizaron, para que el gerente tenga un conocimiento en tiempo real de cómo acompañar, cómo motivar a su grupo de ventas. También deseamos con la aplicación eliminar la utilización de que los vendedores completen de forma física los formularios, porque por todos los inconvenientes ya he citado anteriormente. Con esto logramos automatizar los procesos de asignación de créditos y el sistema lo que hace es habilita a seguir o no habilita. Sencillamente el sistema, uno ingresa a la cédula y el sistema te dice este no es el sujeto de crédito, este sí es el sujeto de crédito. Bueno, para ello conceptualizamos el diseño de la solución. Necesitamos una solución que sea portátil, una notebook, que necesite conectividad, un modo en la internet. Necesitamos controlar el laptop, le tenemos que dar un lector de código de barras. Necesitamos tener fotografías que sean de alta calidad a perfecto, una cámara fotográfica, una impresora para que no tenga que completar más los formularios y el GPS. Todo esto no le podíamos dar al vendedor, más los libros que se vayan a recorrer, el imposible era. Entonces, basados en la tecnología que iba evolucionando rápidamente, pudimos visualizar el norte, el cual se hiciera una aplicación móvil la que teníamos que desarrollar. Entonces, seguidamente, Sergio Aquino les va a dar un requerimiento específico para la aplicación y qué es lo que va desarrollando la aplicación. Necesitábamos una aplicación que no dependa de la conectividad de internet. Hay internet, podemos trabajar. Sin internet, podemos trabajar. Necesitábamos GPS para marcar la posición global del vendedor, donde se realiza las ventas y hacer el seguimiento de las ventas. Necesitábamos consultar el estado de cuenta de los clientes, de la empresa que se dedica a realizar las gestiones, si es moroso, si tiene una demanda, si tiene inyección. Necesitábamos un lector de código de barra para poder leer los materiales y realizar más rápidamente la entrada de datos. Necesitábamos autenticación por vendedor, que cada vendedor tenga su propio dispositivo y tenga su propio stock, tenga sus propios clientes, etc. Necesitábamos cargar las fotografías. Necesitábamos poder tomar la fotografía del cliente, el codidor en caso de ser necesario, y el pagre. Y finalmente necesitábamos imprimir un ticket para esto. También necesitábamos integrar los sistemas existentes que actualmente están en la empresa. Y aquí surgió GeneXus. Todo esto nos provee GeneXus gracias a las plataformas Smart Device. Bueno, entonces se eligió hacer una aplicación móvil. Lo único, todo estaba ya integrado. Ya no necesitábamos una cámara, ya no necesitábamos internet. Todo estaba incluido en este paquete y en esta impresorita, que es una impresora Bluetooth. Entonces los tickets ya, y se redujo el tamaño de las cosas. No necesitábamos todo el combo. Se eligió la plataforma Android porque es una plataforma más económica y aparte las personas están acostumbradas a utilizar esta plataforma en nuestro entorno. Bueno, esta es la visión sistémica que tenemos acerca del futuro, en el cual todo el sistema, ya sea el sistema integrado de la empresa, trasladamos totalmente a la aplicación móvil. Esta aplicación móvil se conecta a la situación del sistema financiero de cada una de las personas vía web service, se conecta a la base de datos de la empresa para saber la categoría de cada uno de los clientes, además tiene todas las funcionalidades necesarias, hace el control de stock e imprime a la vez el ticket que era necesario. Entonces, el vendedor ingresaba el número de cédula y automáticamente él se encargaba de dar o no el crédito a esta persona. A la vez, en tiempo real, esto iba al web service que generaba las bocas de cobranzas que trabajan actualmente en el país. Una vez que esto iba posteriormente, en tiempo real nuevamente, caía a los gestores de créditos, a los distintos gestores de créditos e distribuía proporcionalmente en cantidad y en monto para cada uno de ellos en vía de su gestión y pueda hacer ya sea la acreditación o el rechazo de estas cuentas. Y esto, todo incluido en todo el país, independientemente de la cantidad de vendedores que teníamos, podíamos tener la información en tiempo real con un sistema de esta envergadura, que es lo que estábamos tratando de desarrollar. Por ello es que surge nuestra aplicación móvil que nos ayuda a tener toda esa información y toda la gestión de crédito en tiempo real. Bueno, yo voy a explicar ciertas partes de las aplicaciones fundamentales y qué utilizamos y aprovechamos desde Nexus. Bueno, aquí nosotros utilizamos autenticación. Aquí ya cumplimos. Cada usuario tiene su propio stock, cada usuario tiene un logueo, cada usuario tiene un dispositivo. Funciona offline o online. No necesita tener conexión a internet. Igual puede controlar su stock, puede hacer todo. GPS. Ya utilizamos y geocosicionamos al vendedor para que hace una venta, su trazado. Y se registra la venta en este momento. O sea, se registra el registro de ingresa. Bueno, estas pantallas son la pantalla principal, la primera pantalla donde se realiza el análisis. Está diseñada y orientada para que sea una carga rápida, lo que significa que nosotros necesitamos la cédula. Automáticamente consulta al web service de la empresa que provee el servicio del estado de cuenta del cliente e internamente también de la empresa. Se realiza un análisis de datos y si es un cliente que se le puede otorgar un crédito, habilita la pantalla siguiente. En el caso de que no sea un cliente bueno, se le habilita pero con un codeudor. O sea, lo único que siempre se habilita a la venta, lo único que hay que cargarle es un codeudor. Bueno, en esta pantalla nosotros tratamos de hacer un diseño amigable porque esto es en frente de la persona, esto tiene que ser rápido. Y es, tiene un diseño asistido que ahora a tiempo. Se utiliza la lectura de código de barra para evitar confusiones. Resulta así que hay materiales con el mismo nombre, tienen las mismas características, pero son otros materiales. Entonces uno ya evita el error de la carga de datos. Bueno, finalmente, el problema de la fotografía solucionamos con las fotografías que se toman en el dispositivo. Aquí podemos tomar la fotografía de la cédula del cliente y en el caso de que necesite codeudor, automáticamente me explica en este menú también el codeudor y el pagaré. Aquí también utilizamos algo muy interesante de Nexus que es reducir la imagen. Para normal, necesitamos una calidad muy alta. Finalmente imprimimos y sale un ticket y termina el proceso de facturación. Bueno, en conclusión. Antes, en promedio se realizaban 10 días la carga, entre que venir, venir del exterior, el vendedor, etc. Y ahora con la aplicación móvil se reduce un 50%. Todo lo demás da en tiempo real, solamente la generación de la cuenta que, o sea, tiene que traer el vendedor los documentos firmados para poder acreditar eso realmente. Bueno, entonces con esta aplicación móvil logramos reducir a niveles verdaderamente interesantes para la empresa el riesgo en el crédito. Tenemos validaciones que son restricciones en realidad para que el vendedor nos pueda cargar una venta sin cargar un dato que es fundamental para el posterior departamento de cobranza. Hicimos un trabajo el cual está siendo utilizado en este momento, es una implementación que está llevando siendo a cabo, es un caso de éxito para la empresa y se está implementando exitosamente y es esta aplicación la que hoy en día permite la gestión del crédito en tiempo real para la empresa solucionando todos aquellos inconvenientes que estábamos teniendo y que habíamos, les habíamos explicado cuál era el procedimiento. Y bueno, más que nada agradecerles y si tienen alguna consulta, entonces, si nos pueden... Estamos abiertos a las consultas. ¿Algunas preguntas? Bueno, muchas gracias. Muy amable.